Muy buenas tardes, qué placer saludarte desde el Estadio Victoria de Girón de Matanzas donde ya se efectúa el cuarto partido bilateral, el juego de confrontación entre los equipos de Cuba y México. En estos momentos aquí en este parque de jugoleros se están enfrentando las estrellas del occidente del país y también los guerreros de Oaxaca de México, mientras que en breve, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche dará inicio también el cuarto juego entre las estrellas orientales y los Diablos Rojos de México. En este equipo de orientales están participando los cuatro tureros que han sido convocados por el mentor también de la Tuna, su campeón nacional, Pablo Civil, quien ha manifestado el buen comportamiento de los peloteros de la Tuna con vistas también a integrar los equipos de selecciones de equipo Cuba, con vistas también a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en este año 2018. Así va continuando este tope que cerrará el próximo jueves con partidos entre las estrellas del oriente del país en el estadio latinoamericano y también del occidente aquí en el Victoria de Girón. Reportados de Matanzas para LTV Noticias, Orlando Cruz.